Hemos observado la cervocuna que hemos traído, en total tenemos 37 cervocunas en diferentes hospitales, están sirviendo de mucho acá, están atendiendo, hay todavía algunos espacios libres, también tenemos equipos de rayos X que también van a servir muchísimo para hacer los estudios, para que así a los chicos la mamá no tenga que sacarlos del hospital y volverlos a traer. También estamos con las incubadoras que estamos entregando y que obviamente le está sirviendo de mucho. Esas incubadoras también están siendo ocupadas, estamos en este momento casi a un 70% la ocupación y esperemos que en los otros hospitales también haya este servicio. Esto es una gran ayuda al tercer nivel, porque si nosotros no invirtiéramos en esto, quizás la situación haya sido peor en el tercer nivel. Ellos nos los derivan porque no tienen espacio y nosotros ahora estamos comprando los equipos, estamos contratando médicos, tenemos en este momento 14 médicos, 13 licenciadas y 13 auxiliares en este hospital que están funcionando. Ahora vamos a seguir haciendo infección en los otros hospitales para ver que todo el equipamiento que se ha comprado esté funcionando y sobre todo estemos en este momento recibiendo a los neonatos que necesitan la atención. Gracias. 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 Gracias.